Bienvenidos a Improvisal Project, hoy lo que vamos a jugar es suelta el beat. Los actores van a hacer una escena y cuando yo diga suelta el beat, ellos van a empezar a rapear. Cuando yo diga escena, van a continuar su escena. Y van a estar en un hostal, en un hostal, suelta el beat. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que necesito una habitación, una cama, lo que sea. Llevo como siete días viajando sin parar. Claro que sí, perfecto. ¿De dónde viene usted? Yo, de Suiza. No parece, pero... No, soy colombiano, pero vengo de Suiza. Ah, yo también soy colombiano. ¿También es colombiano? Sí. ¿Y qué hace aquí en París? Bueno, realmente es que la situación en Colombia se puso pesada y me tocó venirme por acá. Sí, 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 está complicado. Le presento a mi mamá. Señora, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mamita. ¿Cómo está, mi amor? Entonces, bueno, ya que somos paisanos, usted sabe que cuando uno viaja no tiene mucho dinero y... Ay, papito, no. Si es por eso, tranquilo, que aquí hay muchos platos que lavar y baños. Y su merced nos puede hacer un favor, nosotros le dejamos aquí que se quede en el hostal. Y su merced le echa una lavadita como lo que es el inodoro y todo eso. Ahí verá. Suelta el beat. ¿Qué? ¿Qué? Mire, si me dice eso, yo no me rajo. Yo de gratis le trabajo. Si usted me da habitación y me da cama, no hay problema. Dama. Escena. Ve cómo es de acomedio este niño, no como usted que es un muérgano que no quiere, sino andar aquí cobrando la plata de lo que es la gente que viene al hostal. Bueno, mamá, si usted se pone así agresiva, no le pago. Uy, suéltalo. Yo le digo a usted, mamá, que me la traje desde allá, que usted vino a trabajar y no le voy yo a pagar. Cling, cling, cling. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? Ah, ah. Cling, cling, cling. Hoy mi señora la pusieron en problema. Yo le digo, yo tengo un lema. Si su hijo le dice algo, usted mejor déjelo calvo. Afeítenle la cabeza y verá cómo se pone. Y ahí sí, él se compone. Se compone. Se compone. Hágale y verá. Usted no sabe cuántas veces a la semana tengo que estarlo peluqueando para que aprenda a respetarme. Mire, Jason Alexander, escúchame muy bien lo que le voy a decir a usted. Suéltalo. ¿Qué le va a decir? Dímelo ya. Dímelo ya. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Mire, Alexander, yo le voy a decir que si usted no trabaja aquí, no lo vuelvo a parir. Porque soy su madre, tengo una escoba y no soy para nada boba. Ahora me voy directamente de aquí, voy por un baguette y le voy a cascar. Para que usted aprenda a su madre a respetar y se me larga de acá. Escena. Se me larga. Ah, ah. Señora, si a usted le hace falta un hijo, a mí me hace falta una madre. Ay, papito lindo, usted es el hijo que yo nunca he tenido. Y usted es la madre que... Igual. Yo soy la madre. Usted es la madre. Yo soy la madre. ¿Ustedes me van a dejar aquí votado? Suéltalo. Ah, ah, ah. Votado. Ah, votado. Ah, ah. Votado. Por el cielo. Ah, ah, ah. Yo le digo a usted, mamá, que es la segunda vez que me vuelve a votar. Y no voy yo a permitir que usted de aquí me haga ir. Por eso voy a decirle a usted, no me voy a ir a aquí. Porque todo lo que va a pasar es que yo me voy a marchar. Tal y tal y tal y tal. Se me larga ya de este hostal. No lo aguanto más. Va por la puerta y se larga que ya pasó su pubertad. Claro que sí, me voy de acá. Y a usted le dejo el hostal. Para que vean que soy generoso y no soy ningún odioso. Quiero decir algo y estoy en lo cierto. Si usted se quiere ir y usted lo quiere echar, estamos de acuerdo. Yo no soy ser el mazoguista. Me quedo con el mancabinochista. Porque a mí me da misa. Para irme a estar y si me da risa. Ha 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 Gracias por ver el video.